Hola, a quienes me seguís porque os gusta la pintura, quiero proponeros algo. Pero primero explicaros brevemente la trayectoria progresiva del color para practicar y mejorar paso a paso. Hace unos meses comencé una serie de tutoriales para pintar fácil. Este fue el primero. Siempre has dicho que querías pintar y todavía no has empezado. Podemos empezar con un ejercicio súper sencillo con sólo tres colores. Y además reutilizar material que tenemos en casa y que íbamos a tirar. Como por ejemplo, de una caja dos soportes. ¿Me sigues desde entonces o te has unido después? Mi idea era proponer ejercicios fáciles para practicar con los colores primarios primero de dos en dos. Azul y amarillo con blanco para obtener una gama de verdes. Y rojo y azul para los violetas y morados. También haciendo comparativas con diferentes primarios. Como por ejemplo, la diferencia entre usar rojo cadmio o magenta. Fijaros en la diferencia usando el mismo azul. Y finalmente con los tres colores primarios. Después vino la introducción a los colores complementarios. Y ya empezamos a aclarar el gato. Darle partes un poquito más claras. Un poquito de reflejo también por aquí con la pintura que nos... Vamos corrigiendo los valores según nos vaya pidiendo. Y los colores fríos y calientes en un paisaje. Bueno, y este es el objetivo del ejercicio de hoy. Es comprobar cómo podemos utilizar en los cuadros, cuando pintemos, el efecto de colores fríos, lejanos, colores calientes, cercanos. Para la introducción a la perspectiva, utilicé un ejercicio de un paisaje urbano básico. Vamos repasando, retocando, fortaleciendo y añadiendo más formas precisas y más detalles. A lo largo de este tiempo, en mis vídeos largos de los viernes, he venido proponiendo ejercicios de pintura de diferentes temas para practicar la mancha y el trazo con el pincel. Coloco un poco de reflejo de luz en el carrel. Y ya, por fin los remos, que sin esto la embarcación no avanza. No quiero hacerlo sin ellas, pues el resultado queda mucho más natural. Manejo el pincel moviendo el brazo desde el hombro. Y ahora, quiero invitaros a participar en uno de mis próximos vídeos con las pinturas que hayáis realizado siguiendo mis tutoriales. Podéis enviármelas a este correo, que también os lo dejo en la descripción del vídeo, así que pinchar donde pone ver más puntos suspensivos. Junto con la foto de vuestra pintura, enviarme vuestro nombre y el lugar desde donde la enviáis. Y si queréis, un comentario. Espero que os guste la idea y que os animéis a participar. Muchas gracias por vuestra presencia. Os dejo por aquí la lista de reproducción de cómo aprender fácil para los que no hayáis visto todos los tutoriales de color propuestos. Y por aquí el proceso de uno de mis cuadros para los que os guste la pintura imaginativa. Y hasta el vídeo que viene.